Los océanos guardan innumerables misterios y secretos, secretos que con el tiempo se van revelando lentamente, extrañas criaturas las cuales han vivido en el más grande anonmato salen a la luz. Desde el demonio viviendo en las profundidades del mar hasta un pequeño elefante que respira bajo el agua, esto es, 15 increíbles criaturas del océano que parecen de ciencia ficción. Número 1. Oso de agua. Los tardíbrados, tardíbrada, llamados comúnmente osos de agua debido a su aspecto y a la lentitud en sus movimientos, constituyen un filo de crisoso adentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados, protóstomos, segmentados y microscópicos. Estos increíbles animales pueden resistir mil veces más radiación que la mayoría de los animales. Incluso pueden volver a la vida después de llevar 10 años secos y son los primeros animales que se conocen, que pueden sobrevivir al vacío del espacio. Número 2. El cangrejo araña. Este Norinchus eticornis es una especie de crustáceo de cápodo de la familia Inachidale. Su nombre común es cangrejo flecha de línea amarilla o cangrejo araña. Es originario del mar Caribe. Recibe su nombre gracias a sus patas largas y delgadas, parecidas a las de una araña. Número 3. Los nudibranquios. Son un suborden de moluscos gasterópolos de la orden de los ofistobranquios. Su nombre significa con las branquias al desnudo. Es una de las 3.000 especies de babosas de mar que existen. El nudibranche es una de las más raras con una apariencia muy desconcertante y alocada. Número 4. Los salpa. Los salpidos, salpidae, conocidos vulgarmente como salpas, son una familia de tunicados de la clase taliacea, en forma de barril, de libre flotación. Se desplaza por contracción, bombeando agua a través de su gelatinoso cuerpo. Son unos animales marinos que pueden tener la clave para luchar contra el cambio climático. Estos animales se desplazan bombeando el agua a través de sus filtros internos y alimentándose del plantón. En este proceso los salpa retienen el carbono del agua y lo atrapan sus heces que se hunden hasta el fondo del mar. Número 5. Aldinella pompejana, también denominado gusano de Pompeya, es una especie de gusano poliqueto de grandes profundidades, comúnmente denominados gusanos cerda. Es un extremófilo que habita en fuentes hidrotermales del océano pacífico. Estos gusanos crecen cerca de los respiraderos hidrotermales en las zonas volcánicas oceánicas, y son uno de los animales más tolerantes al calor en el mundo. Número 6. Medusa arcoiris. El animal es relativamente grande para lo que suelen ser este tipo de animales, mide alrededor de unos 13 centímetros. Esta nueva especie pertenece a la familia Ctenopora, la medusa arcoiris no produce esos efectos de luz por bioluminescencia ni tiene una bola de discoteca en su interior. Son sus flágelos los que descomponen la luz provocando este precioso arcoiris. Es una increíble nueva especie descubierta en Australia. Número 7. Isópodo gigante. El isópodo gigante podría ser una de aproximadamente 20 especies de isópodos grandes, crustáceos relacionados con el marisco y el cangrejo, en el género papinomus. Se piensa que abundan en las aguas frías y profundas del océano Atlántico. Considerada una de las especies más antiguas del océano. Posee apéndices y antenas pareados y ojos compuestos como los de los insectos terrestres. Este forrajador de las profundidades no tiene depredadores conocidos y vive en entornos pelágicos yermos que hasta entonces se consideraban inhabitables. Número 8. Pez dragón negro. Hace parte de las recientes especies descubiertas las cuales se conocen como fauna abismal. Este escalofriante pez nada aproximadamente 2.000 metros bajo el mar, su cuerpo produce luz por medio de la bioduminescencia. Número 9. Calamar gigante. Architeutis es un género de cefalópodos del orden teutida conocidos vulgarmente como calamares gigantes. Se han propuesto hasta 8 especies, aunque algunos grupos científicos defienden que solamente existe una. Consideradas criaturas míticas, son animales marinos de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias. Recientes estimaciones sugieren un máximo de 10 metros para los machos y hasta 14 metros para las hembras. Se ha especulado sobre la existencia de ejemplares de mucho más de 20 metros y media tonelada de peso, aunque esto no ha podido ser confirmado fehacientemente. Uno de los mayores especímenes fue una hembra de casi 18 metros de largo, cuyo cadáver quedó varado en una playa de Nueva Zelanda, en 1887. Número 10. El pez pelícano. Es un pez abisal raramente visto por los humanos, aunque estas criaturas se enganchan de vez en cuando en las redes de los pescadores. Es un pez con la forma de una anguila. Pertenece al orden sacoparingiformes, los cuales están estrechamente relacionados con las verdaderas anguilas. El rasgo más distintivo del pez pelícano es su enorme boca, mucho más grande que su cuerpo. La boca está sin apretar mediante una articulación y puede abrirse bastante para engullir a un pez de mayor tamaño que él mismo. El estómago puede estirarse y expandirse para alojar comidas grandes. Número 11. El demonio del mar. Melanocetus honsonii es el nombre científico de un pez abisal, de la familia biológica de las melanocetidae, se encuentra en el trópico. Viven profundidades normalmente de 3.000, 4.000 metros. Tiene una gran boca que puede tragar ejemplares de más del doble de su propia longitud. Número 12. Los peces murciélago. Los murciélagos o peces murciélagos son la familia Ocosepalidae, con amplia distribución por aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos y mares del mundo excepto el mar Mediterráneo. Su nombre procede del griego, okoro, hinchar, abultar, más que pale, cabeza. Estos peces no son muy buenos nadadores, pero usan sus aletas para caminar por el fondo del mar. Número 13. Un pequeño elefante en el mar. Grimpoteutis es un género de moluscos cefalópodos del orden de los octópodos, llamados a veces pulpos tumbo por sus aletas, parecidas a orejas, que se proyectan sobre sus cabezas cuerpos, pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney. Son criaturas bentónicas, viviendo en extremas profundidades marinas, en este género se encuentran las más raras especies de pulpo. Número 14. Venus atrapamoscas. Esta anemona de mar lleva el nombre de Venus atrapamosca, debido a su forma y a la manera como introduce los alimentos en su boca, guardando mucha similitud a las plantas Venus carnívora. Número 15. Medusa atoya. Este tipo de medusa que parece un obvio es llamativa y exótica. Como la mayoría de las medusas carece de sistema respiratorio, circulatorio, digestivo o sistema nervioso central. Al compararlo con un prototipo OVNI resulta muy característico su gran parecido. Estas especies raras, desconocidas y perfectamente adaptadas a su medio te quería mostrar, y recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta.